Mi lugar favorito de la casa es la cocina. El mío, la recámara. Para mí, la sala. Mi lugar favorito es el comedor. Gracias por hacernos parte de tu lugar favorito. En Electra nos esforzamos para ofrecerte todo lo que tu hogar necesita. Con Electra, tu familia vive mejor. ¡Gracias!